¡Es una copa del Mar del Río! ¡Dale, dale! ¡Esta cálida con! ¡Dale, dale! Quiero compartir la alegría y la amante de mi amor y me da que adivinara lo contrario ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Hey! ¡Voy así! ¡Viva, viva! ¡En la puerta! ¡Hum! 3, 2, 3, 2, 3 ¡Vamos a ir por elumpca! ¡Gracias! ¡Gracias!